¡Qué triste es ver como ella libera sus pétalos al viento y pierde el amor al amar! Esto es una interpretación con todo el corazón de Raisa Reyes para Producciones Requinto Nacional ¡Qué triste es ver como ella libera sus pétalos! Raisa Reyes y su agrupación H.I.M. ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Ay Corazón! ¡Ay Corazóncito! ¡Ay Corazón! ¡Ay Corazóncito! ¡Ay Corazón! ¡Ay Corazón! ¡Que no me hagas llorar! ¡Que no me hagas sufrir! ¡Ay Corazóncito! ¡Que no me hagas llorar! ¡Que no me hagas sufrir! ¡Ay Corazóncito! ¡Ay Corazóncito! ¡Si el día no nos ama! ¡Si el día no nos quiere! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! ¡Sin llorar! En Mahueta Moreno, Manuel Reyes Caro Así es la vida, que se puede hacer Si o no, y oh ventura, nos vamos por Kio Ay corazoncito, ay corazon Y no me hagas llorar, y no me hagas huir Ay corazoncito, ay corazon Y no me hagas llorar, y no me hagas huir Si el día no nos quiere, si el día no nos ama Ay corazon, que no me hagas llorar, y no me hagas huir Si el día no nos quiere, si el día no nos ama Si el día no nos ama Ay corazon Que no me hagas llorar, que no me hagas huir Si el día no nos quiere, si el día no nos ama Si el día no nos quiere, si el día no nos ama Ay corazon Ya no me hagas llorar, ya no me hagas huir Y nos vamos por mi pierna linda de Wanchai Si o no, Carlos Castillo Hilario Salud, salud Y nos vamos por Yunga y Hermosura Con mis grandes amigos Vanessa León Yo ver Alex Oye Dadito Muévete, muévete ya Y así llegamos A la capital de Lima Julián Huerta Moreno Javier Carabancote Minaya Y para sus engreídos Javier Carabancote Junior Carabancote Huerta Con todo mi amor Y nos vamos bailando Por la tierra linda de Guarmé Para mis lindos hermanos Adolfo Junior Melissa Patricia Y para ti con mucho cariño Y a Jaira mío Es a mi gente Salud, salud Simplemente Historias de la vida Roger Tolentino Young Man Nos vamos por la tierra linda de Guaraz Somos Requinto Nacional Producciones A Jaira de Guaraz 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 A Jaira de Guaraz